Una semana ¿Es pescado o va? ¿Oh sí? Dale, dale para este lado No creo, porque como andábamos bueno, que íbamos a andar un poco ocupados y todo Ajá, por la situación Sí, porque los planes eran pues muy diferentes Déjalo que se canse y no se va a reventar Ajá Eran muy diferentes pero pues, ni modo ahora creo que mi mamá fue que pagó el dinero para que lo manden para allá Ahora para que lo manden el viernes, el viernes llega el día que nosotros llegamos Ajá Sí, bastante pues a mi mamá le tocó pagar eso pero ni modo Ajá Así está Porque su deseo es que lo llevaran para allá Ya vio Sí, ya estaba enfermo Ah Dale más hilo Dale un poquito de hilo para que Ajá Ahí está bueno Ajá Por eso Sí, para es que nosotros los planes eran el 14 de enero ese era el plan pero pues ajá pero pues ya pues ya hoy vamos con otros planes ya ya muy diferentes Ajá Ajá Sí creo que vamos a regresar como en agosto probablemente Si Dios quiere que Dios permite Ajá Oh, sí, sí ahí vamos nomás que vamos a ir más con tiempecito para ver qué pasa Ajá ¿Al puerto? Ajá 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 o si si no pero no se va a poder pero yo creo que si vamos a otro lo ponemos de acuerdo y llegamos para allá queremos ir al teleférico también que está abierto ya no o solo es el parque o ok 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 ajá ok ajá ok ajá no está buena ajá ok ok está bueno o yo se la mando en un texto yo se la mando ajá está bien yo se la mando ajá ajá si usted no va a llegar allá para el 14 no va no no creo va no no creo va ok un día de escuela ajá 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 ok ok está bien ahorita ya está ahí en la casa ahorita está descansando ajá ajá ok está bueno ok ok está bien gracias vale está seguro que es pescado ajá 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 no les dije pues que yo sentía el galón pero como lo tenía en la mano así ajá pero espérate dame quiero ver quiero ver cómo está dale un poquito de hilo dale un poquito de hilo vamos a ver algún delfín ya dale espérate vamos a ver hay que jalar si jalar si jalar si jalar ah si está grande agua 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 está grande pero está atorado como no pero en que estar atorado ah vamos a ver ah 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 si ahí va ahí va ahí va ahí va mirate es que se ha metido abajo en algo se ha metido una piedra no será alguna matarraya no por lo es que ah alguna matarraya porque está abajo porque ahí va mirá ahí va jalando ah ah ahí la traemos de regreso espérate vamos a ver si 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 y el problema como el hilo no se lo he cambiado está como está ya está ya está medio regada el hilo pero pero yo creo que voy a hacer una matarraya papá es que está bien trabada o alguna culebra enrollada lo mejor que se vaya mejor que se vaya lo 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 mejor que se vaya ahí la traigo de regreso si si pero yo sentí que me jaló fuerte le dije a este yo agarrala le dije yo a la caña pero pero quién sabe déjala ahí ahí no le des mucho solo para ver si sale de ahí ah como el que se vaya de ahí la traigo de regreso pero yo creo que es una matarraya porque ahora pescado ya ha pegado a la los pergados allá y está como trabada debajo de una piedra o algo ya vamos muriendo es que ahí está trabada ahí ve ahí va ahí va es que es buena pescada y hubiera brincado ahí por todos lados ajá yo digo ah espera es que jala él jala pero no es un un jalón ah ah pues dale un poquito de hilo no si se revienta que va a reventar a la cosa pero dale hilo ah ah si 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 él él solo jala más entonces que ahí está por eso te digo que si fuera pescado ya hubiera jalado de un solo por eso te digo que esa matarraya que se metió debajo de las piedras no jala no jala ahí jalo ahí jalo a ver si ya le tiene que jalar bueno ahorita regresamos con el otro video